Ganar en grande. Al hombre que aguantó, aguantó hasta los 37 años para coronarse campeón mundial en el 2009, se le cumplió el suelo y golpes. Sobran como campeones mundiales. Es increíble que esa isla tan pequeña nos haya invitado tantos buceadores de calidad. Así es, en otra batalla, Puerto Rico, México, aquí en solo buceo década. Y vamos con el anuncio oficial con Joe Martinez. Y ahora estamos y caballeros del Fantasy Springs Resort Casino de...